El ver tantos jóvenes que se van a alistar para ser en su momento soltados del Servicio Militar Nacional. Hoy quiero decirles que ese concepto tan importante que a veces se nos olvida y que se llama patria nos necesita, tenemos que hacer los cambios necesarios en la vida nacional y en esa parte de la construcción de una nueva república, de un nuevo país, México, nuestra patria los necesita. Estudio, trabajo, amor a la gente, servicio. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora, 2022-2024.